Que lindo que yo me acuerde De don Juan Riera cantando Si así le gustaba al hombre Lo nombren de vez en cuando Si así le gustaba al hombre Lo nombren de vez en cuando Panadero don Juan Riera Con el lucero amasaba Y daba esa flor del trigo Como quien entregue el alma Y daba esa flor del trigo Como quien entregue el alma Como le iban a robar Ni queriendo a don Juan Riera Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta Y a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta A veces pasía jugando Un par de palomas blancas De harina su corazón Al cielo se le volaban De harina su corazón Al cielo se le volaban En la amistad y en el vino Sin voz querendo encantaba Y a su canción como al pan Y a su canción como al pan Lo iban salando sus lágrimas Como le iban a robar Como le iban a robar Ni queriendo a don Juan Riera Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta